Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Hasta mañana cae, no me por lo pide porque dure mucho cantado en mi casa. Ya tengo que irnos, vamos a la vida y vamos a hacer por ahí con una mala. Esto es que es eso, no hay nada que rapear, paredes en esta cana, comí de foco. Hasta mañana abren copilitas que no me ven malas. Ya acabo la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Ya acabo la cuarentena, vuelve a lo pide, la calle está llena. Ya acabo la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Ya acabo la cuarentena, vuelve a lo pide, la calle está llena. Ya acabo. Ya acabo, ya acabo. Ya acabo, ya acabo. ¡Suscríbete al canal! 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 Amor y aclarar ko, sa'yo'y hipang na'ko Ikaw ang kahulugan ng salitang buhay ko Ang tangingin, Dio si'yong hindi Ang babaeng maringid ay mapasakin Lahat hahamain, abuwa lang ang akin Kahit buong kalawakan aking kukuhain O aking binibini, ikaw ang binibini Sa'yo simula, hulilang aking pag-iigil Ikaw ang binibini na dinanayos ito Binibini na likit na langit ko Ikaw ang mapigil ng kulay sa'king mundo Sa ibang abang buhay na ito Ikaw ang binibini na dinanayos ito Wala marikit na langit ko Ikaw ang mapigil ng kulay sa'king mundo Sana ay ito ang abang buhay na ito Oh 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 Y como un beanie beanie Y como un beanie 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video